Hola a todos, soy Strider, quiero hablarles de la película El Remanente o The Remaining 2014 Esta película trata sobre unos jóvenes que en su día de bodas les pasó una desgracia en ese momento porque se empiezan a morir personas, se mueren personas así en un tris, en un parpadeo que van al piso muertas sin ninguna explicación y entre eso y otros fenómenos que empiezan a ocurrir se dan cuenta que están viviendo lo que en las escrituras es el juicio final Entonces la película tiene un tema interesante que se podrá desmenuzar ya después de haber visto la película con los amigos la fe, si tienes o no tienes fe, cómo te afectaría vivir algo así La película tiene buenas cartas, por decirse, si lo comparo con otras cosas, si hago una analogía de eso es como alguien que juega a los pares y tiene buenas cartas para ganar y sin embargo las desperdicia una a una Así esta película se va por las películas de susto predecibles, por los clichés, los actores no convencen El único que podría decirse que se lleva la película porque, bueno, actúa mejor que las demás gentes es un sujeto que la hace ahí de padre El elenco no se los digo porque son puros actores desconocidos, la mayoría de jóvenes no creo, no les veo mucho futuro en la actuación a varios de ellos pues, quién sabe, la verdad es que a veces no se sabe, a veces hay personas que empiezan películas muy muy pequeñas y llegan a ser grandes actores, pero por el momento aquí no se ve mucho material Esta película, pues realmente no se la recomiendo Tal vez verla y comentar con amigos sea más rico, más fructífero que como acabó la película, que lo acabó haciendo la película Así es que, pues ustedes saben, The Remaining, pues no puedo recomendárselas este, si la ven, como siempre, no cuento demasiado la historia pero bueno, la película ya no toca esos temas, ¿verdad? No puedo recomendárselas, este, si la ven, como siempre, no cuento demasiado la historia pero bueno, la película ya no toca esos temas, ¿verdad? pero si la ven, pues ustedes me darán su mejor opinión Muchas gracias, soy Strider y nos vemos para la próxima, muchas gracias Gracias